Al parecer Telemundo planea asesinar otro gran personaje, esta vez estamos hablando de Carmen Aú, una gran actriz que ha encarnado el papel de Rutilla Casilla, la hija del temido Señor de los Cielos. Anoche fuimos testigo de la muerte de Esperanza Salvatierra, hoy seremos testigo de la muerte de Rutilla Casilla, prontamente. Este 2 de noviembre será el gran final del Señor de los Cielos, ya está confirmado por la misma actriz que lo confirmó a través de su Instagram personal, de que su personaje ya no le dará vida más a Rutilla Casilla, y que su personaje tiene ya un ciclo que se cierra. Sé testigo este 2 de noviembre de este gran final del Señor de los Cielos, tú no te puedes perder lo que pasará en el Señor de los Cielos este 2 de noviembre. Te recordamos también unirte a todas nuestras redes sociales para que te mantengas activo e informado sobre todo lo que acontece en el ámbito del espectáculo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube por cierto, sígueme en mi Instagram personal Carlos Manuel RD, también puedes contactarme a través de mi WhatsApp personal 809-217-5718, allá te espero. ¡Gracias! ¡Gracias!